Mi nombre es Oscar Estupiñán Ramírez, soy presidente del Sindicato del Acueducto de Bucaramanga y cofundador del Comité para la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán hace 15 años. Gracias por ver el video. A Bucaramanga, aquí precisamente al sindicato nos llegó la información de que había unas empresas multinacionales que querían desarrollar proyectos de megaminería en el Páramo de Santurbán. En ese momento nosotros veníamos como sindicato inicialmente haciendo trabajo con las comunidades de Soto Norte, pero era un trabajo social que hace el sindicato nuestro. En ese momento que conocimos de esa información empezamos a investigar, a indagar, a profundizar más sobre el tema y conocimos que había una multinacional canadiense llamada Grey Star en ese año 2009. Estaba adelantando licencia ambiental para desarrollar un proyecto de explotación a cielo abierto en el Páramo de Santurbán. Cuando empezamos a investigar y entendimos el impacto y la magnitud de lo que significaba una explotación a cielo abierto y sobre todo en un ecosistema como el Páramo, porque hay que decirlo, los Páramos, la mitad de los Páramos del mundo están en Colombia y nunca se ha desarrollado un proyecto de megaminería en un ecosistema como estos, en un Páramo. O sea, esta iba a ser la primera vez que se pretendía hacer un proyecto de megaminería en un ecosistema frágil como son los Páramos. Empezamos a entender el impacto, a conocer el alcance de este proyecto y prendimos las alarmas, generamos las alertas, empezamos a convocarnos con líderes ambientales, con la comunidad. Ya inicialmente, por allá en el 2009, nos empezamos a movilizar, hicimos una primera movilización, salimos unas 200 personas, principalmente los trabajadores del acueducto, con algunos líderes que nos ayudaron a fundar el comité. Y ahí es cuando nace la idea de crear un comité, una plataforma, para que esté permanentemente articulando, generando iniciativas, generando propuestas, conociendo más del tema, o sea, para que ese comité liderara esta defensa del agua y del Páramo. En ese momento es cuando nace el Comité para la Defensa del Páramo de Santurban y empezó la gente a sumarse. Entonces empezamos a hacer campañas en los barrios, en los colegios, a hacer pedagogía con la gente, a decirle, mire, si permitimos que se desarrolle este proyecto, esta multinacional canadiense Grey Star, nos vamos a quedar sin agua en Bucaramanga y el área metropolitana, nos vamos a quedar sin agua a más de un millón 200 mil personas aquí en el área. La gente se alarmó y eso empezó a generar un nivel de conciencia en la gente. Empezamos a movilizar ya las otras movilizaciones, 3 mil, 5 mil personas. Y así es cuando generamos una gran movilización por allá en el 2011. Y esa movilización logra derrotar el proyecto de explotación a cielo abierto de Grey Star. Grey Star en ese momento hábilmente se cambia el nombre a Ecuador, a Ecuador, pero logramos en ese momento que el Ministerio de Ambiente le negara, y el ANLA le negaran la licencia ambiental a Grey Star posteriormente a Ecuador. Logramos movilizar a más de 100 mil personas acá en lo que llamamos 100 mil voces por el agua, una gran movilización. Fue un proceso interesante. Entendimos que no solamente era la movilización en las calles, sino teníamos que articular con organizaciones internacionales. Ahí es cuando empezamos a estrechar los lazos de hermandad con organizaciones como ustedes, como Mininguash. Y ahí es donde ustedes juegan un papel muy fundamental para este proceso de defensa de Santurbán. Y es que ustedes también nos alertan frente al tema de la resolución de conflictos en los tribunales de arbitraje internacional. El caso Grey Star-Ecooro. Ahí es cuando nos enteramos que Ecooro demanda al Estado colombiano por más de 700 millones de dólares por no haber podido explotar el páramo de Santurbán. Entonces, es una cosa perversa que conocimos en ese proceso de la lucha también jurídica por defender el agua del páramo de Santurbán. Por eso, el apoyo de ustedes como organización hermana, así sea desde Canadá, desde la distancia, ha sido fundamental para esta lucha que no solamente ha sido en las calles, sino también ha sido jurídica, ha sido en los medios de comunicación, ha sido en las redes sociales, y por eso la importancia de poder seguir articulando estos procesos. Estos tribunales de arbitramento, de manera perversa, decimos nosotros, de manera perversa, son concertados con los gobiernos de turno de nuestro país, que de manera descarada le entregan las concesiones mineras a las multinacionales, y en el caso de que las multinacionales no puedan explotar, no puedan saquear los recursos, pues por el otro lado están estos mecanismos de tribunales internacionales para demandar al Estado colombiano. Es decir, que Grey Star Eco Oro, si no pudo llevarse el oro y la riqueza mineral del subsuelo colombiano, va y demanda al Estado colombiano por unas pretensiones multimillonarias. Entonces, posteriormente aparece en el escenario el grupo Mugadala. Es un grupo árabe, es un grupo árabe, que también hábilmente se puso el nombre de Minesa, como minera de Santander, pero nosotros ya sabíamos quién estaba detrás de eso, entonces continuamos articulando la movilización social, continuamos generando pedagogía con la gente, elevando el nivel de conciencia, diciéndoles que, miren, Minesa era el grupo Mugadala, un grupo de emiratos árabes que pretendía explotar el páramo de Santurbán, así como lo quería hacer Grey Star, entonces ahora la lucha era contra Minesa. Y estos últimos seis, siete años hemos venido luchando contra Minesa, y ahora, de manera estratégica, el grupo Mugadala le vende el 51% de las acciones a la multinacional también canadiense Aris Minin. Entonces, ese es un juego también estratégico ahí de los capitales internacionales, y hoy Mugadala se hace a un lado, Minesa se hace a un lado, ahora el 51% de este proyecto de Sotonorte está en manos nuevamente de una multinacional canadiense como Aris Minin, y Aris Minin va a tener, de acuerdo a la legislación colombiana, la mayoría accionaria, la mayoría porcentual de ese capital, para poder tomar las decisiones de esa nueva empresa y de ese proyecto que es Sotonorte, que es la explotación de Santurbán. O sea, la lucha sigue, la pelea por defender el agua, el páramo de Santurbán sigue, es constante, es permanente, y hoy tenemos que nuevamente recomponer la movilización, recomponer, ahorita dentro de dos semanas vamos a hacer una movilización acá, un plantón, estamos convocando a la gente para reactivar la lucha, porque estas luchas tienen, estas luchas tienen flujos y reflujos, nuevamente estamos reactivando a la movilización social, a la gente para que nos pongamos nuevamente a generar estrategias de movilización, estrategias jurídicas, estrategias comunicacionales, para continuar en la lucha por defender el agua, por defender el páramo de Santurbán, que nos ha costado mucho. A mí personalmente me han amenazado de muerte, aquí actualmente no tengo protección por parte del Estado, pero eso no impide que sigamos defendiendo el agua, defendiendo la vida y defendiendo el territorio, así nos cueste lo que nos cueste, es una lucha por el futuro de nuestra gente, por el futuro de la vida, por el futuro del territorio, y seguiremos defendiendo el agua, defendiendo la vida, y quiero agradecerles a todos ustedes, a mi lenguas, a todos los compañeros y compañeras que nos han acompañado en esta lucha, pedirles que nos sigan acompañando, esta lucha continúa, y que con el apoyo de ustedes seguiremos enfrentando a estas multinacionales, y a todo aquel que quiera acabar con el agua de los santandereanos. Por eso, gracias por escucharnos, y la invitación es a que defendamos el agua, defendamos la vida. Muchas gracias a todos y todas.